bueno pues vamos a continuar con lo que estábamos haciendo el proyecto del vídeo pasado y éste nos vamos a pasar de ese diagrama de clases que por cierto me acuerdo donde dejé ahorita lo busco y a pues sí pues vamos a convertir eso en algo de código vamos a trabajar con primero con la interfaz de usuario vamos a hacer una maqueta y a la parte de la funcionalidad la vamos a dejar para después pero vamos a hacer una maqueta que los que se va a ver ahí que más o menos va a funcionar no entonces vamos a crear aquí un proyecto y este que por cierto es como la quinta vez que trato de grabar este vídeo porque windows no me dejaba y eso fue porque una actualización de linux ya me impidió virtualizar correctamente windows pero bueno ni modo vamos a utilizar un proyecto lo vamos a hacer en sechar pues aquí voy a filtrar los proyectos de ese char y por aquí viene aplicación de windows forms con punto net framework es la que yo he probado que me ha funcionado bien la otra de repente como que me da problemas entonces vamos a utilizar esta aplicación de windows forms en punto net platform vamos a dar siguiente y pues aquí este vamos a ponerle el nombre entonces en este caso yo estoy haciendo una aplicación para el control de mis alumnos colocar solución y el proyecto en el mismo directorio ok mar aquí pues el framework que se va a usar pues es este ok entonces vamos a ponerle crear y aquí aquí se ve que está creando la la carpeta con los con los respectivos directorios no entonces vamos a ver si puedo abrir a partir de aquí si puedo llegar a la imagen donde es que por ahí deje guardada la imagen que por cierto está la tuve que bajar de youtube porque él el archivo original se me quedó en la otra compu y ahorita no estoy ahí aquí está más o menos alcanza apreciar aquí tenemos la vista de de alumnos en general o sea que esta va a ser la ventana principal luego aquí tenemos una vista alumno y aquí vamos a tener dos dos vistas especializadas que en este caso son especializaciones de esta de esta forma y aquí este vamos a tener vista crear alumno y vista ver alumno ambas heredan de vista alumno ahorita ahorita va a cobrar forma esto se va a entender más aquí tenemos la clase alumno que es donde están los datos de que en este caso es nombre grado exámenes y si está activo no las acciones que en este caso si fijas esta clase pues le da soporte tanto a las vistas y pues tiene que ver aquí con con la clase alumno y esta pues no la vamos a hacer la conexión a la base de datos todavía no la vamos a hacer entonces vámonos pues aquí al visual estudio no voy a iniciar sesión ya te lo dije ok entonces bueno vamos a dar aquí este formulario que en este caso es el principal vamos a poner aquí alumnos alumnos ahí está aquí al más que wind este visual estudio consume ram a lo a lo bestia entonces bueno aquí vamos a cambiar el nombre vamos a ponerle aquí cambiar de nombre f2 y vamos a ponerle en este caso será vista alumnos vista alumnos así vista alumnos ok está cambiando el número archivos y vamos a cambiar el código entre la clase entonces bueno ya está más o menos aquí esto vamos a verificar aquí el el diagrama de clases aquí vemos que tenemos botón este activos botón examen viene aquí la parte de cargar alumno crear alumno de hecho en realidad me faltan este todavía aquí todavía me falta agregarle más componentes obviamente sí que no consideren mi diseño inicial pero pero bueno este básicamente siempre el diseño diagrama de clases tendrá que actualizarse de acuerdo a conforme avance el proyecto no que van saliendo cosas ahora aquí cuadro herramientas voy a agregar unos cuantos botones y componentes lo que pasa es que ando buscando aquí un botón especial que es este que lo podría hacer con puros cheques si lo va a hacer con cheques boxes contigo es como la quinta vez que trato de grabar este vídeo y siempre por una por otra estén salían cosas errores pero que no eran más que nada por la virtualización porque yo no utilizo windows más que virtualizado y eso a veces entonces bueno vamos a poner aquí check box activos sí para filtrar los alumnos activos a no es el texto verdad aquí de este vamos a cambiar el nombre aquí check box activos y este aquí en lo que viene siendo el texto vamos a ponerle activos así entonces al rato ya le ponemos aquí un código para que si éste se activó se desactiva nos 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 cambie nos filtre epa cancel nos filtra diferentes este control c pegar aquí nos ponga los pues sí que aplique los filtros pues entonces aquí vamos a poner si el alumno va a hacer examen o no examen y vamos a vamos a check box examen ok check box examen muy bien ahora voy a aquí aparte pues necesito también un un botón para crear este para crear alumno lo voy a poner hasta mero abajo porque realmente esta es una opción que se utiliza muy poco entonces la vamos a dejar hasta mero al último vamos a ponerle botón crear crear alumno así y este vamos aquí para abajo aquí viene el texto pues va a ser crear vamos a ponerle lo ideal hablando de ergonomía cognitiva y todo ese tipo de cosas es que esto esté acompañado de colores incluso aquí algún icono o algo ahí que nos aquí por ejemplo en estos que nos ponga un icono que vaya que aplicando la ergonomía cognitiva es que ese icono nos ayuda a identificar rápidamente que cuáles son los exámenes o no no y aquí el igual crear pues no sé un más verde o algo así pero bueno todavía no vamos a llegar a esa parte ahorita lo importante es hacer el maquetado y ver que más o menos la idea que traemos sea viable no ahora pues aquí todavía me faltan algunos algunos detalles con este botón porque si yo lo dejo así y cambio el tamaño de la de la ventana te dejas que el botón no nos acompaña el botón se queda ahí entonces eso no nos conviene entonces aquí viene lo que pasa es que todavía no estoy hace mucho que no utilizo que no utilizo esta este id y en sí hace mucho que no programa en ese char entonces por aquí vienen los anchors a ver si lo lo encuentro por aquí margin muy first padding por aquí debe de estar a ver voy a poner aquí en orden alfabético a ver ancor aquí está ok entonces vamos a cambiar el ancor lo vamos a poner que sea con abajo y a la derecha de esta manera si yo modifico el tamaño de la de la ventana el botón crear pues ahí nos acompaña no bueno entonces lo que sigue es que voy a poner voy a agregar un contenedor porque voy a poner varios controles adentro voy a elegir el flow layout panel este y voy a utilizar un sistema así tipo fichas como el que se utiliza mucho en los celulares si este para para presentar los los datos entonces la idea es que cuando esta vista carga me va a mostrar a todos los alumnos aquí si yo aplico los filtros este me va a mostrar los que están activos nada más o inactivos y me va a aplicar aquí este examen los que van a hacer examen o no entonces a bueno vamos a las propiedades de este control y vamos a este ahí le voy a poner el auto scroll lo voy a poner como verdadero primero que nada flow ya se volvió no le va a cambiar el nombre a ese panel ok a ver vamos a ver aquí es que no me acuerdo cómo se llama la propiedad donde yo digo cómo se van ir acomodando los los datos por lo pronto el grab content este vamos a ponerlo como falso porque quiero que salgan las fichas hacia abajo si yo le dejo activo el gran el grab con content me va a poner las fichas así si yo se las va bueno me va a poner las fichas así cuando se llene me va a empezar a escribir acá entonces yo no quiero yo quiero que nada más sea así una sola columna no varias entonces vamos a ver me falta por aquí el flow direction aquí está flow direction vamos a elegir top down para que pongan las fichas de arriba hasta abajo ahí está ya tengo entonces este esto así voy a ponerle guardar vista alumnos o que esta parte por lo pronto ya está más o menos este lista si yo le pongo aquí iniciar sin depurar pues ahí va a cargar vamos a ver este bueno no es muy rápido realmente es muy lento no se espera lo lento que es pero bueno aquí está entonces aquí está el panel como no le puse filtro pues no se ve nada pero este ya equipo cambiar el y aquí ya los exámenes activos si no vamos a cerrar esto y este vámonos pues a ver aquí está tenemos entonces vamos a crear la vista alumno sí bueno primero voy a crear la clase alumno porque aquí es este está se sabe se va a estar utilizando mucho en todos lados entonces vamos a crear la vista alumno entonces digo perdón la vista alumno el modelo alumno entonces aquí en proyecto aquí sobre el proyecto alumnos de las vistas estamos aquí con cuando vamos a poner aquí con la clase americana estamos aquí con el proyecto y vamos a agregar una clase muy buena y abajo está medio de donde dice clase la verdad es que se me va a ver lo vía mero el último entonces aquí en el nombre lo va a poner alumno 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 meta y le ponemos agregar ok y ok un poquito lento entonces internal class alumno aquí pues voy a poner este los este los atributos que va a llevar en este caso el alumno pues tiene un nombre este de hecho futuro y ando le un poquito va a poner una idea por qué así se va a usar una idea y no lo tengo en el diagrama de clases pero cuando lleguemos al bueno no así mero sin aire es que sé que cuando lleguemos a la hora de la programada pues vamos a necesitar una idea entonces pero bueno sólo él sólo vemos en su momento sale también para que se vea como si el diseño está bien las modificaciones son fáciles entonces voy a dejar este este diseño así con algunas carencias de ciertos datos que se van a usar pero quiero que se vea como es muy fácil agregarlas si el diseño es correcto entonces bueno vamos a ponerle aquí este train string aquí que vamos a poner string así el grado ok esta es un grado y luego vamos a poner bol activo esta y bol examen si va a ser examen ok entonces ahora lo que sigue pues que necesito crear un constructor lo que si no me acuerdo es es no tengo así como que herramientas para a ver fijar formato generar constructor super bien ok seleccionar todo nombre sí y aceptar excelente entonces ya tenemos ahí el constructor para para eso hay entonces bueno ya está esta cosa lista ya la podemos guardar y vamos a irnos a nuestro modelo bueno nuestro diagrama de clases a ver que está ya tenemos la clase alumno y ahora sigue generar esta lo que es crear alumno y ver alumno entonces vámonos entonces vámonos aquí a nuestro proyecto le damos clic derecho y vámonos a agregar aquí si vamos a ponerle nuevo nuevo elemento y vamos a utilizar esta cosa control de usuario si entonces aquí en el user control voy a poner vista alumno que va a ser este donde vamos a mostrar al alumno al alumno voy a irme al código si el código creo que es con f7 creo si entonces aquí pues voy a poner y protected alumno 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 epa no 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 alumno con minúsculas ok bueno que significa protected que este dato puede ser heredado sí y por qué marcas error aquí incoherencia de sistemas de alumno es menos accesible que el campo visual vista alumno alumno e o sea cuál vista el tipo de campo es menos accesible que el campo visto alumno alumno ok e y alumno y es que está con internet vamos a cambiar esto voy a estar controles vamos a dejarla así como bueno incluso podemos ponerla como pública la clase pública salud ok ya no me lo vas a hacer de jamón ya ok entonces bueno ya tenemos esa cosa y aquí al constructor vamos a ponerle también vamos a modificar el constructor para que reciba este la referencia alumno y que me estás marcando acá visto alumno debe declarar un cuerpo porque no se marcó como abstracto interno o parcial y este alumno visto el alumno así sí perdón perdón está punto y coma no va y ok entonces pues vamos a poner aquí que alumno bueno aquí sería para 10 punto alumno va a ser igual al entonces ya cargamos ahí al alumno que vamos a tener en esta vista sí entonces bueno vámonos a la parte de ahora sí mostrar los los elementos vamos al cuadro herramientas vamos a seleccionar aquí dos etiquetas entonces vamos a poner aquí bueno primero que nada necesito cambiar él las propiedades que va a tener este este control si aquí viene por del estado aquí sí necesito separar los bordes si va a poner un 6 3d creo que por lo pronto es todo lo que necesitar de hecho la interfaz estoy haciendo es muy poco estética pero bueno a final de cuentas es un es una maqueta voy a mejor voy a empezar con unos text boxes vamos a poner aquí aquí está box text box perdón ok entonces vamos a ponerla aquí más o menos ahí tanteando le íbamos a estirarlo hasta acá y necesito 2 entonces control c control e para lo que me equivoqué tecla control v ahí está ok ya tenemos aquí estos dos este pues va a ser text box nombre ahí está y necesito cambiar un poco sus propiedades porque no me deja porque este necesito que sea protegido también entonces a ver aplicación se tiene son de esta data bindings no accesible sí aquí están modificadores entonces éste vamos a dejarlo como protegido porque como esta clase de vista alumno va a tener herederos necesito que estos componentes sean visibles para los herederos entonces por eso necesito ponerlo como protegido entonces aquí este pues va a ser grado por ejemplo este como los grados son fijos pues debería de haber utilizado un combo box pero ahorita para simpleza del proyecto que quiero sacar vamos a dejarlo así nada más entonces aquí modificadores vamos a ponerle entonces este protécted protegido confieso que no conozco de momento la diferencia entre un interna el público así entonces creo que es algo así a nivel de paquete pero estoy especulando luego lo investigó bien aquí a este levo vamos a cambiarle el texto no nos acá donde está el texto y éste pues vamos a ponerle aquí nombre nombre ahí está y éste pues le vamos a ponerle aquí la alineación correcta control c control v y éste lo vamos a alinear con componente abajo ahí está a ver éste también hay que alinearlo correctamente listo y éste pues vamos a cambiarle el texto este va a ser grado grado ahí está grado muy bien en por ejemplo algo que podemos hacer es alinear estos así y luego estos y alinear los más para acá para darle un poquito más estética si es este pero es cuestión de gustos en lo importante es ser homogéneos si si utilizas una manera de hacer las cosas tienes que éste y hacerlo siempre así para para no confundir al usuario entonces por ejemplo de aquí ya me metí en problemas con éste porque no hay donde ponerlo ok éste check box en vamos a éste va a ser si el alumno está activo ahí está igual su modificador pues vamos a poner lo que sea el protécted porque va a ser tiene que ser utilizado por las clases herederas entonces ya está protécted y en el texto de una vez se lo voy a cambiar vamos a ponerle name text tontas text aquí está entonces te dijimos que iba a ser activo ahora entonces activo ok entonces ahí está activo vamos a copiar y vamos a pegar ok no sé si manejarlo de esta manera o así va a poner para ahorrar espacio lo voy a poner así entonces éste pues va a ser check box examen examen y vamos a poner acá modificadores y creo que sé pues como ya lo copié y pegué a ir con los mismos modificadores así que ya está entonces aquí el text pues va a ser examen entonces ya tengo casi lista la ficha si nada más me falta para esto necesito agregar aquí un par de elementos a la izquierda y porque a la izquierda porque generalmente lo que está a la izquierda se entiende como menos accesible voy a poner este botón y este de aquí ya lo voy a voy a cerrar el tamaño de este de este componente así ahí está entonces este botón vamos a ponerle botón eliminar o bueno mejor cancelar sí lo que pasa es que su significado este botón va a cambiar dependiendo de que vayamos a hacer sí entonces vamos a ponerle acá eliminar y también necesitamos que su grado que su que su como se dice sí que su nivel de acceso sea también protegido para que sea accesible para todos los herederos entonces ya que tengo listo esto voy a copiar y voy a pegar por acá control v está entonces este me lo voy a llevar para acá y este va a ser botón guardar botón guardar y vamos a ponerle acá el texto pues va a ser guardar ahí está muy bien bueno voy a guardar esto por lo pronto y vamos a escribir un poquito de código y una vez que tenemos aquí está esta clase esto esto siempre se va a hacer en el constructor entonces en este caso este vamos a poner aquí text box nombre punto text 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 ahí está va a ser igual a alumno punto este 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 aquí tengo problemas con los niveles de acceso vámonos aquí alumno y vamos a ponerle pues public a todos estos porque los necesito lo que pasa es que luego no estoy más acostumbrados a cómo se manejan en java y aquí si todavía me saco un poquito de onda pero ahí está eso va a funcionar bien ok entonces ahora si alumno y aquí viene el nombre sale y voy a estar haciendo lo mismo de hecho tan lo mismo bueno no se lo voy a escribir y luego vamos a poner aquí text box grado punto text igual a alumno punto grado ahí está luego este aquí sigue checkbox activo punto check it que es un valor bolean seguramente va a ser igual alumno punto activo y si no me marca error quiere decir que lo hice bien verdad ok checkbox examen punto check it si es que aquí bold check si está ok va a ser igual a alumno punto eh examen entonces ya en este momento pues ya cuando yo cargue cierta información aquí pues se va a a mostrar en estos controles ya dependiendo del del contexto que tenga o sea si por ejemplo la vista que herede sea para mostrar datos a lo mejor estos pues no se van a poder editar o a lo mejor y si en realidad si los voy a poner para que se editen para poder hacer modificaciones ahí en corto y y este botón de eliminar por ejemplo en la hora de de crear un alumno pues vamos a ponerle aquí de hecho no se va a quedar así de hecho lo va a hacer súper simple este proyecto si para yo también como programador meterme en menos problemas acuérdate que algo entre más simple es es menos propenso a fallas entonces bueno ya está lista esta parte de de la vista alumnos este creo que va a funcionar muy bien nada más voy a darle aquí a estos de aquí de hecho vamos a ponerle a ver si me deja protected abstract si si me va a dejar entonces qué error me marca es abstracto pero está contenido del tipo no abstracto el detalle es que a ver si le pongo acá abstracto es que estoy jugando un poquito con esto porque este y esto que falta mejor si este otro ok a ver parcial bueno no sé qué es diablos en una clase parcial pero bueno este este yo también estoy aprendiendo muchas cosas aquí ok y luego vamos a poner aquí la parte de guardar porque el botón guardar va a hacer cosas diferentes según lo que se y puede que esta no puede que el botón cancelar no si van a hacer cosas diferentes dependiendo de dependiendo del epa control z abstract lo disteclea abstract a ver si lo escribí bien sí y esta pues no le puedo poner no le puedo poner cuerpo porque es abstracta lo que va a pasar bueno lo que pasa con una clase abstracta es que tiene ciertas cosas que pueden funcionar pero en realidad esta clase por sí misma no va a funcionar necesita heredar algo si por ejemplo aquí esto pues private pues no necesita ser heredada si y ya una vez que ha sido heredada que nos vale ver este elemento si borré ahí está control z bueno lo que pasa con las clases abstractas es que por sí mismas no pueden ser instanciadas solamente sirven para ser heredadas si y cuando yo herede de esta clase estos métodos abstractos el mismo ide me va a obligar el mismo lenguaje pues me va a obligar a que a que estos adquieran un cuerpo o sea me va a decir tiene que escribir el código para esa función o ese método si entonces esta clase nada más me sirve de modo de plantilla nada más no puedo crear objetos a partir de esta clase ok ya tengo eso entonces ahora vámonos a ver mi modelito a ver qué está pasando si aquí entonces ya tengo vista alumno lo que me falta entonces es vista crear alumno y vista ver alumno voy a trabajar primero con la vista ver alumno este entonces voy a ponerla acá clic derecho vamos a ponerle agregar y hasta abajo viene clase entonces aquí este va a ser pues vista ver alumno vista ver alumno ahí está agregar ok ok entonces bueno ahí está internal class tal vamos a crear un constructor acciones rápidas no viene por aquí generar invalidaciones generar constructor si hazlo sale pero la vista ver alumno pues necesita una este alumno por favor ahí está va a tener bueno necesito varias cosas a ver vamos a hacer este a ver vamos a borrar esto primero que nada porque necesito yo heredar de la vista alumno entonces aquí pues vamos a heredar de este de ese componente no ahí me está marcando un error porque faltan cosas no implementa miembro abstracto no se ha dado argumento que corresponda al chalala no entonces vamos a corregir esos errores mostrar posibles correcciones implementar clase abstracta generar constructor ahí está súper bien ya está hecho el constructor luego de esto de aquí mejoras posibles soluciones e implementar clase abstracta simón échele entonces pues ya me creo los métodos que yo necesito para este hacer que esta clase empiece a funcionar si entonces bueno esta parte ya está lista y estos ustedes no van a hacer nada no necesito que haga nada todavía todavía si entonces ya que tengo la vista alumna voy a guardar si esto está quedando muy bien vamos a hacer un experimento para ver la funcionalidad de nuestro de nuestro código si nuestro programa aquí en la vista alumnos yo necesito que al cargar esto aparezcan pues algunos alumnos no entonces bueno aquí este me adelanté poquito vamos a irnos aquí a los eventos y aquí en load si vamos a a crear un método ahí nada más le di enter y ya me creo automáticamente este método sí entonces lo voy a hacer dentro de un for voy a crear unos 5 alumnos sí y menor que 5 bueno voy a empezar desde 1 para que se vea más suave ok y aquí lo voy a poner un menor igual que 5 y más más ok vamos a ver si si esta idea funciona voy a poner guardar todo no hacer que pase algo y bueno esto es que hace mucho que no programa en ese chart bastante entonces lo hace hago cosas y me emocionan a ver si jalan pero bueno entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a tener por aquí una clase alumno 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 va a ser igual año alumno y aquí pues me tiene que poner el constructor verdad creo supongo ándale completame el código hombre carajos que te cuesta bueno está bien pues entonces nombre vamos a ponerle de nombre vamos a ponerle así mira alumno y luego le vamos a sumar el valor de i ahí está luego pues vamos a poner que todos son principiantes así poner con mayúscula se vea suave principiante y luego le vamos a poner aquí activo vamos a ponerle que sí y este se hace examen vamos a ponerle que no entonces bueno ya tengo creado ese alumno y lo que vamos a hacer entonces es flow creo que se llama flow layout panel punto controls luego también tienes que acostumbrarte al al los nombres que utiliza cada lenguaje por ejemplo aquí se utiliza controls este para para llamar a los componentes en javas o componentes pero bueno controls punto a entonces vamos a agregar pues a este alumno que no no es cierto no 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 espérame add new y vamos a crear aquí una vista ver alumno sale bueno lo voy a separar el código para que se ente un poquito mejor vamos a poner aquí una vista ver alumno vista ver alumno aquí pues el nombre pues vamos a ponerlo acá va a ser igual año y luego vamos a ponerle vista ver alumno y aquí dentro de lo que es el constructor pues me pide que le mande un alumno que pues ese alumno ya lo tengo no lo acabo de crear entonces ahora sí ya este aquí ese pues es un componente es un control entonces ahora sí aquí en ad pues vamos a decirle que agregue pues esta vista que acabamos de crear pues bueno ya lo puede haber hecho una sola línea de código pero es mejor hacerlo así un poquito más explícito ya está listo sí voy a ponerle guardar voy a ponerle correr para ver qué es lo que pasaba ahí está entonces aquí me crea esta vista así con los componentes o los 5 alumnos en una lista así la idea sería que aquí al como que ya lo comenté al poner activos pues filtrara nada más los que están activos al poner examen filtrara los que van a hacer examen o no sí y aquí crear pues tendría que hacer algo más sí el botón crear pero bueno ya ya llevamos ya casi gran parte del maquetado listo vamos a hacer que el botón crear funcione había pensado en crear una vista más para este para que esto del botón crear va a adquirir otra funcionalidad pero este creo que no va a ser necesario por lo pronto voy a hacer un truco aquí rápido muy a la no a la floja pero va a ser mucho más sencillo mucho más práctico primero que nada mmm aquí tengo vista alumno vista ver alumno verdad entonces como soy un poquito medio flojo voy a poner aquí este bueno no bueno si copiar voy a pegar aquí este aquí está vista ver alumno y vamos a cambiar el nombre copiar no 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 este cambiar el nombre le voy a poner vista crear alumno sí vista crear alumno y bueno vamos a ver si me funciona el truco que quiero hacer aquí sí vista crear alumno entonces vamos a engañar aquí al al usuario vamos a hacer una una ilusión aquí entonces vamos a abrir esto ya sé me imaginé que iba a salir con esta cosa cosa de hecho he de confesar bueno he de decir que el editor netbeams para java es muchísimo más avanzado que este bueno lo voy a hacer este lo voy a volver a hacer a patín ni modo este porque es como que no le gustó mucho vamos pues a agregar una clase y este clase esta pues le vamos a llamar vista crear alumno y alumno ahí está vista crear alumno agregar ok entonces esta veredar de vista alumno ahí está ok vamos a solucionar problemas ok a ver mostrar posibles correcciones primero que nada generar constructor tal ahí está luego más soluciones ahí está mostrar posibles soluciones ok implementar clase abstracta listo ya tenemos listo el código aquí pues bueno les había comentado que el botón cancelar pues va a ser cosas diferentes de las que haría el botón este guardar no entonces les digo de las que haría por ejemplo aquí la vista la la vista ver alumno por ejemplo si entonces bueno luego nos metemos en esas lo nos metemos en esos detalles eso ya será en el siguiente video cuando vemos ya funcionalidad al al código por lo pronto eh insisto esto solamente es el maquetado de la gui y bueno este vamos a entonces a lo que les comentaba que vamos a engañar a los ver visto alumnos donde te vuela visto alumnos vistalهم no sábrete ok botón crear ok fíjate lo que vamos a hacer vamos a crear alumno 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 va a ser igual a mismo al niño al entonces aquí pues vamos a ponerle nuevo alumno vamos a decir que es principiante principiante y vamos a marcarlo como activo puesto que se está creando y vamos a ponerle aquí false, ok y luego vamos a crear una vista vista este vista crear alumno aquí el nombre automático va a ser igual new vista crear alumno vamos a mandarle a este alumno que acabamos de crear y aquí al flow layout panel punto controls punto add pero add no tiene no tiene constructores digo no tiene sobrecargas mmm a ver si no trae un add bueno ni modo vamos a utilizar este a ver vamos a agregar esa vista a ver si a ver si si jala esa idea que traigo el detalle es que vista crear alumno debe de tener por aquí un método para obtener focus si pues si entonces la cosa sería que dentro de esa vista crear focus enfocarla y este y que nos lleve inmediatamente a editar ese alumno nuevo que acabamos de crear entonces aquí están los cinco alumnos que que había creado anteriormente si le ponemos crear por ejemplo algo que necesito ver es por ejemplo que cuando se cargue esto el el ancho del del componente pues agarre también el ancho de del del contenedor o sea son detallitos de estética sí pero que quitan muchísimo tiempo por eso no los va a hacer ahorita entonces vamos a ponerle aquí botón crear y aquí está ya me llevó a donde está el nuevo alumno más tendría que hacer un que más trabajo entonces aquí sí este pues vamos a ponerle pequeños saltamontes aquí el grado pues este principiante aquí ya me deja el tira aquí la parte de guardar por ejemplo aquí voy con que estos tendrían funcionalidad diferente el botón de guardar en este caso tiene que hacer dos cosas tendría que hacer un insert en la base de datos y ya una si ya sé que no está este el método tendría que hacer un insert en la base de datos y luego este mismo componente sustituirlo por ya no por la vista crear sino por una vista así o sea para engañar al usuario él no vería los cambios pero esta vista desaparecería para dar lugar a una vista como esta anterior que sería la de la de ver alumno en este caso aquí estos controles son editables pero que va a ser el botón guardar hacer un update en la base de datos en vez de un insert sí o sea serían las dos cosas diferentes que haría aquí por ejemplo el botón de eliminar lo único que debería de hacer sería desaparecer este control y no hacer ningún cambio en la base de datos ya que el botón eliminar pues si tiene que hacer un delete un delete perdón sobre la base de datos entonces si son son cosas bastante si son acciones diferentes aunque el usuario las vea iguales sale por eso por eso son dos vistas diferentes o sea estoy heredando el todo de la vista alumno sí o sea de forma que si yo cambio el control lo quiero agregar un un atributo más hoy x se va a ver reflejado en todas las vistas sin que yo tenga que hacer cambios en cascada me explico ya estaría listo pero bueno eso lo vamos a en otra en otro momento por lo pronto lo único que sí voy a hacer es este para dentro de lo que viene siendo el botón aquí en vista crear alumno por cierto la perdí aquí está dentro lo que es la vista crear alumno si necesito este hacer más cosas acá porque para empezar aquí necesito mandar dos cosas necesito aquí por ejemplo la vista alumnos este son qué tipo de controles flow layout panel entonces necesito flow a ver tengo que agregar es ver por ejemplo es que no me ayuda mucho este no me va a ayudar mucho aquí él el editor vamos a ver el código y aquí trae no sé usings system windows forms generis component model bueno no sé y a ver voy a copiar este texto para no escribir todo a ver si me ayuda con los a ver si me ayuda con los import saber vista crear alumno ok vamos a poner aquí control v flow layout panel flow layout panel a ver si me ayuda ayúdame con el using no seas mala onda el nombre de tipo no se encontró mostrar posibles correcciones system necesito heredar este en concreto y ponlo ahí está bueno bueno no eso no me ayuda control z a ver ayúdame también que quiero explorar estas como se dice estas funcionalidades system windows for using andale si using ok entonces vamos a poner aquí panelas secas entonces necesito guardar en una referencia a este panel de acuerdo entonces porque lo voy a lo voy a usar entonces voy a poner aquí este aquí y aquí entro este constructor voy a decir que dis.panel sea igual a panel entonces ahí estamos utilizando la referencia ya ya que tenemos esa referencia bueno la botón cancelar lo que va a hacer es que no pues en vez de hacer el insert fíjate que yo sé que que este componente es el último si digo me faltan otras validaciones pero pero fíjate lo que va a hacer eh aquí dentro del panel punto controls viene el remove y yo le voy a decir que este objeto quiero remover y pues el objeto que quiero remover pues es este si y listo y luego ya si quiero ponerme este pues también pues puedo este hacer un dispose de este componente que ya no voy a usar y listo ya no hice nada y aquí pues si voy a hacer lo que es este el guardado sobre la base de datos no y y luego cuando haga el guardado sobre la base de datos fíjate lo que voy a hacer eh bueno va a poner aquí en todo este guardar en la base de datos si ok antes de eso necesito guardarlo en la base de datos y una vez que lo haya guardado en la base de datos y que todo y que todo yo y que todo haya salido bien voy a hacer lo siguiente voy a primero que nada voy a crear una vista ver alumno si este va a ser igual a new este vista ver alumno y luego pues aquí vamos a poner al alumno no ahí guardamos esa referencia a ese alumno nuevo si que se va a guardar y ojo son referencias o sea esa ese alumno está creado en algún lugar de la memoria no sabemos dónde pero está creado por ahí luego vamos a agregar esa vista sí pero primero que nada dentro de esos controles vamos a hacer un remove de quién pues de este mismo control que este control en este momento ya después de ser guardado en la base de datos este control ya cumplió su función entonces ahora sí en la vista ver alumnos sustituimos esta ficha de crear alumno la vamos a cambiar por una ficha de ver alumno y listo este control lo voy a dejar nomás para acordarme de que de que de que la función no está implementada todavía es más de hecho lo voy a poner aquí mejor otra excepción exception y aquí en en exception viene los como se dice aquí en los constructores viene el mensaje entonces este vamos a poner aquí el mensaje este decir que falta guardar en la base de datos para que no se nos olvide falta guardar en la base de datos entonces vamos a para así ya 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 cáncel entonces vamos a ponerle guardar aquí y vamos a probar si este invento que te estoy diciendo funciona bien no como como que trae errores esta cosa no puede tener errores hay para hallarlos bueno a ver vista alumnos diseño vista alumnos dónde estarán los errores bueno a ver vista alumnos alumno esta ya está vista alumnos a ver mucho un f7 es que si me dijeras no sé dónde ah sí ya me acordé obvio aquí en la vista alumnos pues tengo que mandarle este cuando yo creo la vista crear alumno necesito mandarle el el panel entonces lo se me ha olvidado esa parte sí y ya listo vamos a correrlo y ok mira ahí está no está esta cosa entonces si yo le pongo crear ahí me manda a editar el nuevo alumno o sea tengo que modificar un poquito eso no entonces si yo le pongo guardar este aquí este me dice falta guardar en la base de datos ok eso ya lo sé a poner continuar y aquí está el nuevo alumno si y este control pues ya no es un crear sino ya es un ver entonces pues espero que este video haya sido este utilidad yo voy a seguir con este voy a seguir con este proyecto para darle ya funcionalidad completa pero por lo pronto pues aquí como el tutorial para construir una pues el esqueleto del mira por ejemplo aquí me faltó este el como se dice yo también falta pulir unos aspectos en la base de la de la de la y aquí me faltaron los anchors de hecho lo voy a hacer antes de irme a ver aquí en la vista alumnos aquí esto aquí vamos a irnos a los a los anchors creo que se llaman los drag enter no estos son eventos aquí alfabético vamos hasta mero arriba autosense no 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 estos son eventos properties a ver viene anchor ahí está vamos a ponerle los anchors en toda la eso sí me me faltó y otro detalle a ver si lo puedo hacer aquí mismo es vamos al código es a la hora de crear una nueva ficha sí vamos a ponerle a ver este vista a ver alumno punto set o ver no width ándale va a ser igual a flow layout panel punto width a ver qué tal nos iba con ese qué tal nos iba con con ese código entonces esta de aquí control c vamos a este aquí sería en vez de ver sería crear vamos a ver vamos a ver si se ve este vamos a ver qué tal se ve así a ver si funciona que se ve un poquito mejor ahí está nada más lo que me está faltando pues en estas de aquí digo y qué bueno que está pasando esto porque necesitamos que se que se aprecie sí que se aprecen ese tipo de cambios por ejemplo bueno ahorita está lo de las fichas ya se hace un poquito más grande nomás aquí necesito este necesito bajarle poquito no a ver menos 10 vamos a ver si eso ya no lo corrige poquito ese rollo y aquí en la vista alumno vista alumno es que necesito ver el este aquí por ejemplo lo que me está faltando pues son anchors también entonces aquí está topless pero también hay que hacerle con un right este aquí pues igual vamos a ponerlo aquí también a la derecha este botón de guardar pues hay que alinearlo con la parte de abajo con la parte de abajo y de la derecha para que este control pueda cambiar de tamaño sin problemas entonces vamos a ver cómo cambia el comportamiento de todo con ese simple cambio que le acabo de hacer aquí este bueno ahí todavía me falta bajarle un poquito al al width pero a ver no estamos todavía perdí un tiempo con esto pero no importa este vamos a ponerle pues aquí ver código y vámonos pues aquí lo va a poner menos 20 voy a exagerarle poquillo pero yo creo que con eso va a jalar pero vamos a ver aquí ya está entonces este ya le puse a correr ya le puse a correr así aquí está eh fíjense que no me fijé si la cerré correr ahí está bueno más o menos todavía me faltó poquito pero no le hace mira ahí está por ejemplo ahí tendría que agregar otro evento un risa y así pero ya por lo pronto este si te fijas pues si cambio bastante la estética o sea si yo por ejemplo fíjate lo voy a poner aquí lo que va a pasar con la ficha crear ahí me creo la ficha si y me la creo del tamaño de lo que pasa es que aquí a la hora de hacer este el site no no estoy considerando este formulario cambia de tamaño ahí también tendría que este pues hacerle ahí ciertos ciertos este pues meterle más código para darle más estética a mi amigo y igual aquí necesito poner esto con un icono rojo esto ponerle acá un icono verde y cosas así pero pues por lo pronto ahí va a eliminar así lo desapareció ya no está te fijas ese botón ya funciona este pues también no está programado mira todavía no pero bueno ya este vamos a dejarle hasta aquí con con este vídeo ni siquiera sé cuánto duró pero bueno espero que sea de utilidad para que desarrolles bien tus programas y todo y y bueno pues yo ya vamos a ver